¡Suscríbete! Ellos se hacen acompañar de la música Viva Veracruz, equipo que capitanea Berenice Telles Islas, registrada con los regionales de Zempoala. Saludos a los amigos Telles de allá, de Ventaprieta Hidalgo. Por ahí anda toda la familia Telles. Saludos cordiales. ¡Vámonos con la música! ¡Ah, sabor! ¡Ah, caray! ¡Qué cruce! ¡A qué velocidad! En ese concepto que precisamente es un cruce y que llamaron la delita. Y vean cómo van preparando, cómo van sazonando, cómo le van dando sabor al caldo. Ahí en el centro, en un concepto de coladera, lo que han llamado el sombrero. Abren como los pétalos de una rosa, se extienden, se acomodan. Ahí, vámonos. A ver, precisa. ¡Ah, qué bonito! En ese concepto de giro, donde llamaron la espuela. ¡Qué velocidad van presentando estas damitas. Bien concentradas, manteniendo una distancia, una velocidad. Ahí pudimos ver lo que en un concepto de flor nos regalaron con la vara. Ahora en el centro para presentar el aplauso en ese concepto de escalera con la albarda. Ahora vamos a ver, vean ustedes, en el centro, en un ejercicio combinado entre cruce y giro, amazonas e hidalguenses. Ahí están, galopando en el sentido de derecha a izquierda, acomodan, giran, se miran, cuchichean lo que fue el camafeo. Van acomodando dos pócar, dos grupos de cuatro. Se van alineando, se van balanceando, van engrasando el ejercicio para presentarlo de la mejor manera posible. En lo que en un concepto de abanico ya se han llamado la crinolina. Vean ustedes, qué hermoso, qué hermoso ver a estas damas, qué hermoso verlas montar con la seguridad, con la valentía, con el orgullo de ser parte de este México Nuestro. Y cruzarse ahí con lo que es el rebozo. Tápame con tu rebozo que me muero de frío. Y ahora en el centro para abrir en un concepto del olor con la calzonera. Decíamos que la calzonera debe de estar almidonada, no, la calzonera no, la crinolina sí. Eso, qué bueno que te tengo aquí cerquita. Nomás no me vais a pellizcar, ya te conozco. Andele en un ejercicio libre, lotería.